Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en este video te voy a hablar de los 5 CRM más importantes que existen en el mundo Open Source. Los 5 mejores CRM que puedes utilizar para tu call center o para tu agencia inmobiliaria o para tu negocio en general. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte al canal, dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Sin más, vamos por ello. Muy bien, para los que no están familiarizados con el concepto del CRM, los CRM son software que nos permiten manejar nuestras relaciones con los clientes enfocado básicamente en el tema de las ventas, gestión de proyectos, la relación, maximizar la relación que nosotros tenemos con nuestros clientes, gestionar esa relación de forma tal que sea más productiva tanto para el cliente como para nosotros, que podamos aumentar nuestras ventas, que podamos tener más contactos, que podamos tener más prospectos. Esta es la idea de estos CRM o software de gestión de clientes. Entonces, en ese sentido, existen unos softwares que son licenciados, o sea, que tienen un pago generalmente mensual, del cual haremos otro video de los mejores de pago. Ahora estamos hablando de los cinco mejores, pero open source, de código abierto, o como lo conoce la mayoría, de los gratuitos. Entonces, vamos a iniciar rápidamente, vamos a lo que queremos, a saber cuáles son esos cinco mejores software, y vamos a iniciar con el primero, que es Sweet CRM. Y vamos de inmediato a su página. Fíjense, esta es la página de Sweet CRM, se llama sweetcrm.com. Bien, aquí podemos ver un demo del software. Aquí podemos descargarlo. Este es un software, como les digo, open source, mírenlo acá, de código abierto, lo que quiere decir que es gratuito. Ahora bien, eso no quiere decir que usted no tenga que pagarle a alguien posiblemente para que haga la instalación y la configuración si usted no es un experto en informática. Y también, ¿por qué no?, para que le dé el entrenamiento o el uso del sistema. Entonces, cuando hablamos de gratuito, es que no tiene pago por licencia. Bien, que los que son de paga, sí tienen un pago por licencia. Entonces, el primero que tenemos es Sweet CRM. Es un CRM de código abierto, basado en Sugar CRM. Sugar CRM era un software, también CRM, open source, que los que había antes, que fue descontinuado. O mejor dicho, fue convertido a licenciado. Entonces, fue comprado, se convirtió al licenciado y se perdió en ese aspecto, Sugar CRM. Pero la versión open source de código abierto continuó ahora con el nombre de Sweet CRM. Entonces, esta solución ofrece gestión para ventas, marketing, atención al cliente, ofrece una amplia variedad de herramientas y características personalizables, y una comunidad activa de desarrolladores que agregan funcionalidades continuamente. O sea, este es un software que lo vieron actualizando frecuentemente. Aquí lo vemos. Y el software es gratuito, open source. Entonces, vámonos con el segundo. El segundo es Odoo, Odoo, que es bastante famoso. Entonces, Odoo tiene un módulo de gestión de clientes, CRM. Es un CRM de código abierto, integrado con otras aplicaciones empresariales. O sea, él puede ser más que un CRM porque hay otras aplicaciones por las que él se integra, que no vamos a entrar en detalles ahora, pero que puede integrarse con otras aplicaciones, como gestión de proyectos, contabilidad, etcétera, ¿verdad? Ofrece herramientas para gestionar las oportunidades de venta, automatizar el flujo de trabajo y analizar informes de venta. Entonces, este es el segundo. ¿Qué pasa con este? Aunque este es gratis, hay aplicaciones adicionales que usted pudiera querer ponerle que sí tienen un costo, ¿ok? Entonces, hay módulos, hay add-ons que sí tienen costo. Aunque el módulo de CRM básico es gratuito. Entonces, vamos a continuar con otro bastante conocido, bastante conocido, que es el VTiger CRM. Y la gente de los core centers conoce mucho a VTiger. Entonces, ¿qué podemos decir de VTiger? Es un CRM de código abierto que ofrece soluciones para venta de marketing y atención al cliente. Atención al cliente, por esa parte, es muy conocido en los core centers. Ofrece herramientas para automatizar flujos de trabajo, analizar informes de venta y mejorar la eficiencia en el proceso de ventas. Entonces, ellos tienen una versión gratuita, open source, que usted la puede descargar e instalar en su servidor, pero también ofrecen una versión de pagos. Entonces, aquí tienen los productos, usted puede ver los precios por acá, etc. Pero lo importante es que sepa es que hay una versión open source gratuita. Ahora bien, este también trae add-on, módulos adicionales que usted puede agregar para agregar nuevas funcionalidades que tienen costo también, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir al que sería el cuarto y quinto CRM, que lo tiene sobre una misma sombrilla, una misma empresa. Aquí tenemos a Surmo CRM y tenemos a Expo CRM. ¿Qué es lo interesante de Surmo CRM? Miren, Surmo CRM tiene un concepto más adoptado para la juventud. ¿Por qué? Porque trabaja en base a que usted gana like, a que usted gana puntos. Es como si usted estuviera en un juego. Entonces, todo el concepto de CRM, de alcanzar prospectos, de alcanzar ventas, de ir avanzando, todo eso usted va ganando puntos. Y para los más jóvenes, esto es bastante atractivo, ya que promueve la competitividad y es un mundo en el cual ellos están más adaptados por el tema de las redes sociales, por el tema de los juegos en línea y todo eso. Entonces, usted va ganando puntos, va ganando likes, va ganando views y así por el estilo. Entonces, se enfoca en ese esquema. Luego, es un CRM, digamos, normal, en el cual se manejan ventas, marketing, atención al cliente. Realmente, la interfaz es bastante amigable, como le dije, muy orientada a los más jóvenes y características personalizables como flujo de trabajo y gestión de tareas. Fíjense que este es de octubre del 2017. Entonces, ambos son de código abierto, gratuitos, pueden ser descargables. Aquí lo ven. Entonces, tenemos otra versión que es EPO CRM. EPO CRM es una versión, digamos, un poquito más sobria para un público que es quizá un poquito más maduro, que no se maneja en este ambiente de los likes y las redes, ese tipo de cosas. O sea, su filosofía de trabajo es más orientada al CRM clásico. Entonces, es un CRM de código abierto que ofrece soluciones para venta de marketing, atención al cliente, ofrece una interfaz de usuario intuitiva y características personalizables, como gestión de campaña de marketing y automatización de flujo de trabajo. Entonces, hasta aquí hemos llegado con los cinco mejores CRM de código abierto, open source o gratis, como usted quiera llamarle. Espero te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal, dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Nos vemos pronto. Bye, bye.